¿Has podido llegar hoy después de esta aventura tan larga que han tenido? Sí, la verdad que ha sido una etapa realmente dura. Y bueno, al final hemos hecho más duras los corredores. Luis le he arrancado, yo me he ido con él y bueno, ya no lo iba a dejar solo. He colaborado con él en todo momento. Y bueno, al final los repechos ya se venía un poco más justo. Luis le venía un poquito más y hemos regulado demasiado. Al final se nos han echado encima y he arrancado muy tarde a 200 metros y al final me han pasado. Pero bueno, hay que estar contentos, hemos ganado la vuelta y ya está. ¿Qué trabajo para el Tour este cuatro días? Sí, ha sido un trabajo excepcional. Creo que hemos estado muy bien. El equipo también ha estado de 10 y bueno, hemos conseguido el objetivo, que era hacer una buena preparación y si se ha ganado la vuelta, pues fíjate, objetivo más que cumplido. ¿Es importante ganar? Hombre, claro que es importante ganar. Todo lo que sea ganar es bueno y bueno. Al final, por enfermedad no estuve en Suiza y hemos venido aquí y hemos conseguido la general, o sea que muy bien. Muchas gracias. Ahí se daba el cuenta y era consciente de que ha arrancado demasiado tarde, pero yo creo que era por respeto a Luis le porque estaba intentando esperar a ver si llegaban los dos juntos, ¿no? Y ya, nada, es que con haber arrancado 10 metros antes lo tenía, pero claro, es muy fácil decirlo a posteriori, ¿no? Kilómetros de calidad, también han sido fantásticos. Desde luego, menudo entrenamiento también en el día de hoy con todo lo que el esfuerzo que supone una fuga de dos en solitario en una etapa complicada como esta. ¡Gracias!